¿Qué quieres que te ofrezca? Pequeña, niña blanca, una mano poema, una flor o una estancia. ¿Qué te doy una mano? Tendrá que ser morena, mano humilde y graciosa, como la noche buena. ¡Mira, mira, mira a la niña que tiene! ¡Mira, mira, mira a la niña que es soña! ¡Miren todos los sueños que saben, que les sabe de dicha y de pena! ¡Mira, mira, mira a la niña que ama! ¡Mira, mira, mira a la niña que es soña! Allá va con la niña blanquita, jove, te ando la niña morena. Si quieres un poema, te daré a la Gabriela, que ya sabe de mí, como nadie en la tierra. Si me piden las flores, te daré un pensamiento, para que me recuerdes en el libro del tiempo. ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Mira todo, soy el que sabe de mí, sabe de lisa y de pena! ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Mira, mira, mira la niña que soña! a bailar con la niña blanquita, joque, que andó la niña morena. Si quieres un desnaciar, tendrás que ser la tierra, de esta tierra que quiere que los hombres la entiendan. De la gloria mañana, como son las estrellas, de los pies los caminos, de las pescas las dueñas. ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Miren todo, yo soy el que sabe, el que sabe de dicha y de pena! ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Mira, mira la niña que ríe! ¡Mira la niña que ríe! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira la niña que ama! ¡Mira la niña que es la vida! ¡Vaya abajo la niña blanquita! ¡Cómo tú querés cantar la niña morada! Allá va con la niña blanquista mujer, la niña morena.